Ya llego la cala en piedra, ya aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondera, pero mi bolsa no llora Soy el bañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mis pantalones de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomía Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de este fantasma algún día Aquí se apaga el candil, señores a esta mañana Se despide este albañil, se va a ganar y hay más lana Para hacerle gasto al barril, los seis días de la semana ¡Ay, no más viejo!